Elijimos acá a Florida en un diagnóstico que hicimos el año pasado en una recorrida con un poco el pedido del conocimiento de acá de la gente que en esta zona de Florida no había mucha oferta deportiva organizada y bueno, elijimos la Escuela 33, que es una escuela de un barrio que la verdad que los chicos no tienen accesibilidad y lo que logramos es darle una oportunidad de tener deportes, de ofrecerle una actividad organizada por las federaciones con docentes recibidos, bueno, direccionados a cada disciplina con cinco disciplinas que es el básquetbol, el voleibol, el handball, el hockey y el rugby y bueno, estamos trabajando en esta Plaza Conde que la verdad que es una infraestructura preciosa debe ser de las más lindas que debe haber en el país en esta recorrida que venimos haciendo De nuestra parte, el gobierno departamental, estamos muy contentos realmente porque fuimos durante muchos años abanderados de la descentralización deportiva hoy en día estamos con nuestro único objetivo de la masificación deportiva indudablemente que esto es un trabajo con las federaciones si nosotros agrandamos la base deportiva de todos aquellos niños y no solamente apuntamos a lo que es el público federado sino también la recreación y la actividad física de por sí en todos los niños indudablemente cuando pasemos raya a fin de año vamos a encontrar resultados que son favorables y por los cuales estamos apuntando Estamos segmentando, llevando con un gran aliado en forma interinstitucional con la Administración de Educación Pública, con el Mides, trabajamos con Salud Pública, con ACE es una política global, una política de Estado, el deporte, por suerte yo creo que este trabajo que estamos haciendo ahora, estas semillas que estamos plantando la vamos a ver en el quinqueño obviamente, pero bueno, es una política de Estado que queremos que nuestra juventud, que nuestros niños y niñas practiquen deporte tengan la posibilidad de conocer sobre todo otras disciplinas que no tienen acceso normalmente y bueno, luego en los clubes de cada ciudad, de cada localidad lo más descentralizadamente posible puedan practicar esos deportes y se sigan creciendo, digamos, la oferta deportiva y en definitiva eso va a repercutir a lo largo del tiempo como una política a largo plazo en una población más activa y la olaza de cada localidad y la nuestras felicidades y la nuestra messenger